¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de este busito que transportaba personas hacia Xela, en esta ruta principal, a casi 100 kilómetros por hora en la Interamericana, con personas dentro y fuera del microbus, en la parrilla. Venga usted, esto es muy cerca de acá, estamos hablando de San Lucas, muy cerca del mirador de San Lucas, con dirección hacia Xela. Pero vea usted, ¿cuánto tiempo puede durar este par de personas arriba de la parrilla sin arriesgar su vida? Sabemos que para Xela serán unas dos horas y media, tres horas de camino. En tres horas puede pasar lo inesperado, lo inimaginable. Inimaginable, vea usted, es increíble que las personas sigan arriesgando la vida de usuarios y que usuarios sigan poniendo en peligro su propia vida por querer llegar a cierto horario, al lugar de destino. Cuidado, esto es una ruta interamericana, vea usted, en cualquier momento se puede resbalar el hombre o caer el otro usuario de la parrilla y esto sí sería una tragedia total. Por esa razón agradecemos a las personas que nos comparten estos videos a través de la línea de WhatsApp 5534861, que también le invitamos a usted a que sea parte de nuestros reporteros virtuales y poner en evidencia la irresponsabilidad al volante. Vamos a la pausa, volvemos.